Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la categoría de monoplazas estadounidense IndyCar porque la IndyCar finalmente elige el AeroScreen para mejorar la seguridad de sus autos y bueno, la división de tecnologías avanzadas del equipo Red Bull ha sido la encargada de diseñar esta implementación que va a ser efectiva a partir del próximo año, es decir, 2020 en la categoría estadounidense de monoplazas IndyCar y bueno, así como la Fórmula 1 escogió desde el año pasado el Halo ahora la IndyCar escoge el AeroScreen bueno, literalmente AeroScreen quiere decir pantalla de viento bueno, también se le conoce como Winescreen que en inglés quiere decir pantalla de viento y bueno, esto es lo... así que finalmente como yo ya dije la IndyCar se escoge solamente el AeroScreen y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifora, chao